¿Quieres aprender a dibujar a Venom y no te sale? No te preocupes porque en este vídeo te enseñaré a hacerlo de una manera bastante buena, más en específico la forma de nuestro simbionte favorito, ya que este dibujo realista me ha demorado demasiado, así que sin nada más que decir, vamos allá. El tamaño de la hoja que utilicé para este dibujo es de 30 centímetros por 24 centímetros. Comenzaremos dibujando un círculo de 12 centímetros a la izquierda de nuestra hoja, más o menos en la parte superior. Luego de esto van a dibujar una línea vertical que roce con la parte izquierda del círculo. Les recomiendo utilizar una regla ya que así les va a salir mucho mejor. Posteriormente van a trazar una línea vertical y otra horizontal que pasen por el centro del círculo, básicamente dividiéndolo en cuatro partes. Una vez que lo tengamos así, vamos a duplicar la mitad del círculo abajo del círculo, o sea que vamos a dibujar otros 6 centímetros más de línea recta para la parte de abajo. Entonces, con estas bases ya podemos empezar a dibujar a Veno. Iniciamos desde el borde de la hoja, marcando su espalda y gran parte de la cabeza. Más o menos desde el centro del círculo hacia una parte de este, vendría a formarse la parte superior de la boca. Más tarde dibujaremos un punto medio en el lado izquierdo del círculo. Y pues teniendo en referencia a este, empezaremos a dibujar parte de la mandíbula y la peculiar esquina de su sonrisa que tiene Veno. De la misma manera, desde el punto más bajo del círculo, marcaremos la zona más alejada de su mandíbula. Seguiremos dibujando su pecho y toda su enorme boca de Veno. Tenga en cuenta la línea horizontal que debían dibujar para marcar los 6 centímetros debajo del círculo. Con esta línea podemos saber hasta dónde es que llega la boca. Para dibujar la lengua, iniciaremos desde el borde del círculo, trazando unas líneas simples que vendrían a ser la parte inicial de la lengua. Entonces, a partir de estas líneas continuaremos dando forma a la lengua, sabiendo que esta es exageradamente larga y que además, como ya habrán visto, se curva en la parte de abajo hasta hacerse más pequeña y llegar a su parte final. Algo que olvide decirles es que la referencia de este dibujazo la estaré dejando en la descripción de este vídeo. Continuaremos dibujando la última parte de la lengua, con una curva y una ligera inclinación en el lado final de ésta. Una vez que lo tengamos estructurado de esta manera, vamos a marcar la región donde se encontrarían los dientes de Veno. Como son demasiado grandes, lo mejor sería trazar la forma de los dientes agrupados para saber hasta dónde es que deberíamos dibujarlos. De igual manera, en la parte de abajo, en la mandíbula inferior, daremos forma a los dientes en general, como si éstos fueran una sola pieza. Y pues como ven, ya se le están notando los rasgos característicos de un verdadero alienígena. Y pues así estaría quedando el boceto estructurado de nuestro compel venoso. Entonces, ahora empezaremos a dibujar su ojo. Para esto les recomiendo dividir la parte derecha del círculo en cuatro partes iguales. De esta forma tendremos con más exactitud la ubicación del ojo de Veno. Por esta razón, aplicar proporciones en los dibujos resulta demasiado efectivo. El ojo va a cubrir dos partes de estas cuatro. Mejor dicho, el ancho de éste. Y pues continuaremos dibujando la forma del ojo teniendo en cuenta que éste está más o menos molesto, o en este caso muestra una mirada bastante tenebrosa, o imponente diría yo, ya que aparte de todo eso, resulta ser algo aterradora. Y pues así estaría quedando la forma de su ojo, más o menos como una punta de lanza, o también un romboide. Ahora es cuando podemos empezar a detallar todo el dibujo. Comenzando por el ojo, haciendo esas gotas, o el relieve de las partes cercanas a éste. Además, no es necesario que detallen todo, ni que haga mucha presión ya que simplemente es el boceto. Asimismo, para detallar la parte de los dientes, borramos un poco los trazos rápidos que hicimos anteriormente, ya que esos solo nos sirven para guiarnos. Por este motivo, ahora sí, vamos a detallar las partes de las encías y cada diente que se encuentra en esta zona. Si se encuentran con este tipo de dibujos, donde los detalles o las cosas se repiten tanto y están tan juntas que crees que no lo puedes hacer, te recomiendo empezar dibujando por el que más te llama la atención. En mi caso, yo vi que un diente era más grande y era más notorio que los otros. Y pues a eso me refiero, que observen bien su referencia y calculen dónde más o menos estaría posicionado este diente o este detalle. Debo decir que los dientes son de las partes más costosas en este dibujo. Por eso, si quieres que te quede bien, sé muy observador e intenta ser algo perfeccionista, ya que esto en cierta manera te va a ayudar. Aquí les muestro el dibujo más de cerca para que puedan observar cómo es que me quedaron los dientes. Más tarde continuaremos dibujando los músculos cartílagos o esta especie de piel elástica que está en la mandíbula. Y como mencioné antes, aquí apliqué básicamente lo mismo. Observé cuál de estos músculos era el que más resaltaba o el que es más grande. Y entonces, a partir de ese, es que seguí dibujando el resto de detalles, pliegues, músculos y lo que se encuentra en esta zona. Puede que te parezca que sea un dolor de cabeza, pero si te esfuerzas, te aseguro que lo conseguirás. Cabe resaltar que en esta zona no todos son músculos. Hay algunos detalles que son la baba o la saliva, ya que al ser los dientes tan puntiagudos, pues de estos se derrama un poco de saliva. En cuanto al resto de dientes que están en la parte inferior, haremos lo mismo, identificando alguno que resalte mucho más y así guiándonos de una mejor manera. Por ejemplo, en esta parte donde comienza la lengua, están cerca unos cuantos dientes. Entonces, a partir de ese punto de referencia de la lengua, dibujamos los dientes que están más cerca de ésta. Si aún no estás suscrito a mi canal, te recomiendo hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Además, no solo hago tutoriales de este tipo, sino que también tengo tutoriales de anime. Y pues, si quieres ver más dibujos realistas como este en mi canal, no olvides comentarlo pidiendo el personaje que deseas que le haga un tutorial, ya sea del mundo de Marvel, DC o también de anime. Continuando con el tutorial, aquí les muestro más de cerca cómo es que se verían los dientes de la parte inferior. Y con respecto al mentón, como les había mencionado, este estaría debajo de los 6 centímetros que dibujamos en línea recta. Esta ya sería la última parte del boceto y terminaremos dibujando los dientes que están cerca del mentón. Entonces, terminaremos de dibujarlos, sabiendo que éstos no van a pasar de la línea vertical. Entonces, así de perrón, así de buenísimo, estaría quedando el boceto de Venom. Asimismo, se los voy a mostrar de manera horizontal, para que lo puedan ver completo y no tengan complicaciones. Para empezar a colorear nuestro dibujazo, vamos a utilizar 4 colores que son los más importantes en este dibujo. Necesitamos un color azul, un color negro, que básicamente es casi toda la piel, blanco para difuminar algunas partes y un poco de gris. Iniciamos aplicando con poca presión el color negro y un poco de azul encima, ya que esto no es del todo negro como se ve. Dibujaremos algunos detalles como las gotas, las venas y seguiremos con el proceso del coloreado. Cada vez aplicaremos más presión con el color negro. Y para las zonas que están iluminadas o tienen brillos, solo ponemos un poco de gel blanco encima y así le estaríamos dando ese efecto de brillos puntos que son demasiado claros, que también pueden ser hechos con témpera si es que en caso no posees este lapicero de gel blanco. Si les digo la verdad, este dibujo me ha demorado alrededor de 34 horas y explicar todo el proceso del coloreado detalladamente me tomaría bastante tiempo, por lo que nada más les explicaré los tonos que utilicé en general y les daré algunos tips. Para que se haga una idea, nada más en esta parte me he demorado alrededor de una hora y pues así con cada zona de nuestro querido amigo Venom. Por este motivo es que me he demorado un poco más en subir el vídeo, pasando más de dos semanas en las que estaba preparando este dibujazo. En el caso de las zonas que son ligeramente iluminadas, nada más sobre toda la capa de color negro que hicieron, van a colorear encima con un poco de celeste o un color que sea más claro. Y pues el orden que estoy utilizando yo para colorear este dibujo es de izquierda a derecha, eso es porque soy diestro y dibujo con la mano derecha, así que mi consejo es que vayan en orden de acuerdo con cuál mano dibujan. Y pues en caso sean zurdos, o sea que escriben con la mano izquierda, les recomiendo comenzar a colorear desde la parte derecha de su dibujo. Esto hará que no hagas pasar tu mano por las partes que ya has coloreado, entonces hay menos riesgos de que termines manchando tu dibujo con tu propia mano. Asimismo, es fundamental si es que no tienes un guante de dibujo, utilizar una hoja como base o como apoyo para no manchar con tu mano las partes del boceto o del grafito que habías dibujado antes. Algo que también me gusta hacer en el caso de dibujos realistas y coloreados realistas, es que si yo he dividido mi dibujo por secciones, como ya lo he hecho con los círculos y esas líneas, pues voy a ir coloreando parte por parte, como si se hablaran de unas piezas que se unen entre sí. Para colorear esta parte, esos músculos de Venom, básicamente parecen texturas elásticas, les recomiendo utilizar una regla y marcarlos antes de colorearlos. Luego ya hacen el procedimiento de colorear las partes que son totalmente oscuras, las que son algo rojas y darle la profundidad y los brillos a cada una de estas. Por ejemplo, colorear uno de estos elásticos, vamos a llamarlo así, es muy fácil. Después de que ya hayan marcado los bordes con color negro, pues nada más van a poner encima una capa de color azul y luego van a aclarar con color blanco y por último los brillos y de esta manera se estaría creando el efecto de realismo y profundidad en estos detalles. Este proceso para realizar los brillos en la parte que les acabo de mencionar es básicamente el mismo en todo el dibujo de Venom. Así que de los colores más fundamentales, como les mencioné, serían el blanco y el color azul. En el caso de que algunas partes sean demasiado claras y tengan puntos negros o detalles oscuros muy pequeños, para que no se te vaya a acabar tu color negro, te recomiendo aplicar un lápiz que sea 4B o 3B. Además no sólo puedes aplicar un lápiz sino también puedes utilizar un lapicero escolar, ya saben de esos bolígrafos de tinta negra. Entonces al pintar tan oscuro tú podrías dar algunos detalles y contrastar mejor tu dibujo. Para colorear el ojo te sugiero que apliques un color que sea gris, un poco de celeste y por último el color negro. Una vez ya lo tengas coloreado así haciendo poca presión, el color blanco es el que va a tomar protagonismo en esta parte del ojo. Con este color tú vas a poder mezclar todo y difuminarlo. Te sugiero colorear en círculos ya que así tendrás un mejor acabado. Para darle la profundidad al ojo aplicarás el color gris o también un lápiz que sea demasiado claro. Por último nada más aplicas los fríos y así tendrías el efecto del ojo. Para las partes rojas que están dentro de la boca de Venom, solo vamos a aplicar color rojo dentro de los bordes del color negro. Luego nuevamente con el color negro vas a marcar las rugosidades y por último aplicarás los brillos. De esta forma estarías coloreando estas zonas. De igual manera aplicaremos el mismo método para colorear las encías. Y sé que por ahí les van a surgir las dudas de cómo pueden colorear los dientes de Venom. Para estos nada más apliqué tonos grises, rojos y un poco de marrón. Luego difuminan con color blanco, retocan detalles y por último aplicarán los brillos. De esta manera pueden colorear cada diente de Venom. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para los brillos el color blanco, o sea la pluma de gel blanco, que para ser sincero me ha ayudado bastante en lograr hacer estos poros o rugosidades que tiene la lengua. Y claro, no falta mencionar que también me ayudó a hacer la saliva e iluminar los tonos y algunas partes pequeñas. Para hacer las líneas blancas que son demasiado delgadas, pueden utilizar un cúter, un bisturí de arte y pasarlo sobre la capa de color que ha sido muy presionada. De esta forma también pueden hacer los detalles pequeñísimos de la saliva. Entonces amigos, así de buenísima estaría quedando la lengua y en mi opinión es de las partes más impresionantes en este dibujo. Y por supuesto, después de 34 horas de trabajo, conseguí terminar este increíble dibujo. Así que si te ha gustado este video, no olvides regalarme tu like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte amigos y nos vemos en el próximo video.